El presidente municipal de Unión Hidalgo, José López de la Cruz, vivió en carne propia el enojo ciudadano por la desatención que durante su mandato ha tenido en la conclusión de obras. Y es que la lluvia y granizada que cayeron este miércoles en la región del Istmo de Tehuantepec, generadas por un frente frío, causaron severos estragos en las de por sí ya dañadas calles. La lluvia convirtió en auténticos lodazales las calles de Unión Hidalgo, imposibles de transitar. Hombres y mujeres acudieron hasta la casa del presidente municipal para reclamarle su desatención y exigirle concluya inmediatamente la repavimentación de las calles en las que se retiró el concreto y asfalto. El enojo ciudadano llevó a algunas personas a arrojar piedras contra la casa del Edil. Con información de MBM Televisión.